Para adentrarnos en el tema vamos a darle la bienvenida, ya lo tenemos en línea a través de Skype, a Martín Enrici, que es quien lleva adelante este proyecto de renovación y de restauración. Martín, buen día. Lucho Renaldo, ¿te saluda? Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, Martín, agradecerte por este contacto, por estar presente. Y bueno, y porque estás ahora, estás ahí hablando un poco con nosotros y que nos empieces a contar cómo surgió esta idea de llevar adelante la restauración de este chalet que, como lo decía anteriormente, es tan clásico y tan propio de la ciudad de Villa María. Sí, el chalet Copinaro es una reliquia para todos los villamarienses, o sea, es el chalet más antiguo en el tipo, digamos, que hay aquí en Villa María y el que mejor conservador está también. Bueno, ¿cómo surgió? Nosotros como asociación civil venimos llevando a cabo un trayecto desde diciembre del año pasado, ¿sí? Pero como grupo teatral venimos trabajando desde el 2015 y nunca habíamos tenido un espacio para poder trabajar nuestras actividades y es por eso que se decidió en diciembre del año pasado poder instilar un espacio. Nos ocurrió desde que, la verdad que era una hazaña, era un sueño, pero jamás creímos que se podía llegar a cumplir. Y así fue como charló con los dueños, con la inmobiliaria, se pudo llegar a conseguir a través de un familiar. Y bueno, con mucho sacrificio poder remodelarlo, restaurarlo, recuperarlo, siempre teniendo en cuenta de que es un espacio único en la ciudad, de que es histórico y que por eso hay que cuidarlo y mimarlo como tal. Tratando de no hacer lo que hicieron a lo mejor los inquilinos pasados, por ahí por cumplir lo que yo conozco, modificadas o descubrir parte de lo que es un patrimonio cultural y arquitectónico y que realmente para nosotros, los arquitectos, los diseñadores, o los que amamos este tipo de edificios, es un dolor en el alma, la verdad. Pero bueno, estuvimos trabajando bastante bien, bastante parejo con la ayuda de la comunidad, con la ayuda de empresas que nos han aportado muchísimo. Bueno, la idea era abrir la hora en abril, pero por toda esta situación que nos está atravesando, tuvimos que parar, atrasó todo, ahora hay que empezar a pagar el alquiler y ahí se nos está complicando muchas horas, tendremos que estar recaudando para poder asegurarnos esos gastos. Martín, dos cosas con las que has dado en la tecla que me gustaría que nos explicaras. Primero tiene que ver con tu rol de artista, porque un arquitecto es un artista, en lo que tiene que ver con la restauración, cuáles son aquellos elementos que el chalet sí o sí debe preservar para continuar con esta restauración, sin que pierda todo su bagaje histórico. Y luego me gustaría que ahondáramos un poco en lo que tiene que ver con esto de los fondos mediante los cuales se debe de mantener para continuar con esta restauración. Primero, contame un poco lo que tiene que ver con tu trabajo artístico, en lo que es la restauración y en aquellos elementos que deben de preservarse para que no pierda, digamos, este bagaje histórico que tiene este chalet. Bueno, en realidad el chalet está pronto a cumplir 100 años. Entonces, estamos hablando de una pieza arquitectónica, escultórica, llamarla como quieras, pero es especial. Entonces, hay que tratarla como tal, no podés trabajarla ni con pinturas diferentes, ni con ácidos, ni con nada que lo pueda llegar a perjudicar. Entonces, más allá de lo que diga la ley o estas leyes municipales, digamos, de preservación, hay que trabajar sobre la fachada en una forma de conservación. Todo lo que se le haga a la fachada tiene que ser en beneficio de la casa, en beneficio de esta escultura arquitectónica. En lo que es el interior se ha trabajado, se ha recuperado parte de las cosas antiguas que tenía. Los pisos son de roble y de pinotea, están absolutamente decorados. Nosotros estamos tratando de recuperarlo a mano, porque es un trabajo muy artesanal, muy manual, al igual que las paredes, las paredes, los techos estaban también destruidos, se llovía en todos los pisos. La casa tiene tres pisos, más un suelo. Todo, absolutamente todo estaba desbordado en hongo y en humedad, porque el techo, digamos, llovía, por ende pasaba todo para abajo. Nosotros pudimos lograr parar el ingreso de lluvia. Pensá que es un techo que tiene 100 años y que nunca se le ha hecho nada, entonces tratar de recuperar tejas viejas, recuperar estructura, tratar de no modificar nada de la estructura, porque no sabés con qué te podés llegar a encontrar. Y bueno, la verdad que son infinidades de cosas las que se le han hecho a la casa para que pueda seguir, para que pueda mantenerse, para que se pueda ver linda. Uno tiene que pensar que es una casa de 100 años. No podemos volver, no podemos recuperarla 100%, porque es imposible llegar a tener los revestimientos que tenían los baños, el nivel de brillo que tenían los pisos, papelados, las instalaciones sanitarias, es imposible que todo eso funcione. Entonces, y aparte es carísimo, y no cumple el objetivo nuestro, porque la idea nuestra no es llevar la casa a original, a cero, porque no tenemos ni siquiera la cocina original de casa, sino tratar de preservarla, mantenerla, que perdone en el tiempo, que quede linda, vistosa, y eso sirva a la función que nosotros le vamos a dar. Muchas veces cuando uno recupera un auto antiguo, lo tratás de recuperar a cero, hasta el último bolillero le tratás de poner original, para que sea una cocha original, exactamente igual que como salió de Fabricio. Este tipo de casa es imposible poder llegar a hacerlo, porque no existen ni siquiera los materiales ni las herramientas para poder hacerlo, como lo hacían en aquella época. No hay mano de obra para poder realizar esos revoques, que tienen 100 años, más han sido tocados, han sido pintados. Realmente el trabajo que tiene la casa, su construcción es impresionante, y nosotros jamás podríamos llegar a tener ese nivel de detalle. Pero sí tratar de mantener una casa que tiene que vivir mucho más de 100 años, y eso creo que es el legado y la responsabilidad de cada uno que la habite en el momento que le toca. La segunda pregunta era, no me acuerdo. Tenía que ver, Martín, un poco con esto, que en abril ustedes pensaban ya comenzar con las actividades, y esto de la pandemia ha frenado también el hecho de poder abrirlo para comenzar a funcionar como un cine del arte, y me imagino que el tema de costos, como recién lo mencionabas, el alquiler, empieza a frenar quizás un poco lo que tenga que ver con este trabajo, más allá de lo que ustedes pueden saber tener previsto. Me imagino que es necesario por ahí el ingreso del dinero para poder continuar. Tal cual. Bueno, nosotros somos una asociación civil nueva, arrancamos en diciembre del 2019, como yo te conté. Entonces, no tenemos tanta trayectoria como asociación civil, pero sí tenemos la confianza de la gente, porque hace varios años que venimos trabajando como grupo teatral, y hemos tenido muchas funciones, muchas horas de teatro, y en cierto modo, como que de alguna forma la gente nos conoce y nos tiene confianza. Es así que pudimos llegar a tocarle el timbre o que a empresas, o que empresas se acerquen a nosotros, a querer colaborar, sin ni siquiera nada a cambio, eso es hermoso. Al igual que la gente de la ciudad, todo el mundo conoce un chalet, y la verdad que cuando uno habla de recuperar un espacio así y que caiga en buenas manos, en manos de confianza, la gente no tiene problema en apoyarte, en venir, en ponerse una remera y ponerse a revocar, ponerse a pintar, arreglar un piso, lijar o lo que queda. La comunidad entera es la que ha hecho que sea realidad y que vaya a ser realidad, porque todavía no pudimos abrir y es por eso que en este momento nos encontramos como en una situación media apretada, porque no estamos generando ingresos, está todo el mercado parado y la gente no puede salir de su casa, entonces somos pocos los que tenemos el permiso para poder estar acá en el chalet, poder ir haciendo las cosas de a poco, pero la verdad que se nos está haciendo muy tarde y no sabemos cuándo vamos a poder abrir, porque no sabemos cuándo se va a descargar, digamos, todo el mercado dentro del centro, la verdad que no lo sabemos. Y hoy en día estamos a través de rifas, a través de sorteos, tratando de recuperar algo de dinero como para poder afrontar estos gastos. Hoy en día tenemos un bono que es para un sorteo que se va a realizar en mayo, pueden entrar a nuestra lista, a nuestro Facebook, ponerse en contacto con nosotros, muchísima gente está comprando, los premios están buenos y bueno, esa es una forma de poder colaborar hoy en día. Tenemos una cuenta donde la gente puede depositar, todo, absolutamente toda la plata que destinamos va al chalet, absolutamente todo va al chalet, no hay ninguno de nosotros que va del chalet hoy en día, todo lo hacemos a punto de hace cinco meses, un proyecto, un proyecto de amor, un proyecto de cariño al lugar y a la idea que tuvimos en aquel momento, entonces creo que es súper valorable que haya 15 personas que se hayan puesto y organizado para generar un proyecto así que beneficie a toda la ciudad en realidad. Martín, quiero que me cuentes un poco más lo que tiene que ver con las rifas y dónde la gente se puede contactar por este bono que recién mencionabas, por este sorteo que están realizando y que conozcamos cuáles son las redes sociales de ustedes para poder colaborar y aportar a lo que tiene que ver con esto de la renovación. Bueno, tanto en Instagram como en Facebook hay dos cuentas, una es Chalet de Erejo que es un nuevo nombre que tiene el chalet para dejar de llamarlo Chalet de Cominario y la otra es Teatro de Erejo en cualquiera de los dos se pueden contactar o hay más de 60.000 los teléfonos se pueden contactar y nosotros les mandamos el comprobante del bono y bueno solamente con un depósito o si algún permiso puede pasar a retirar el dinero no hay ningún problema. Martín, ya para ir despidiéndote quiero hacerte una última consulta que tiene que ver con qué actividades se van a realizar puntualmente en abril cuando se llevará adelante la inauguración qué uno se podía encontrar en este espacio de los herejes vamos a decirlo así para ya no decirle más chalet en el espacio de los herejes con qué actividades artísticas se iba a encontrar. bueno, la verdad que hay muchísimas actividades no me las voy a acordar todas ahora porque no tengo nada anotado pero básicamente hay como talleres de teatro diferentes tenemos taller de pintura de escultura de música de canto de maquillaje artístico hay también taller de fotografía bueno, básicamente el rubro es enorme porque la idea la casa tiene 200 metros tiene muchísimos ambientes y vale la pena poder aprovechar al 100% a todo en la planta baja va a haber un café literario en la planta penúltima va a haber una sala de teatro una sala de exposiciones dos salas de exposiciones acá yo tengo mi taller yo soy artista plástico también así que tengo mi taller de pintura acá así que bueno las actividades son muchísimas Martín queremos agradecerte por el contacto y hacer extensivo el saludo de toda la gente de Canal 20 y creo que de toda la sociedad de Villa María por esta recuperación de un espacio tan clásico como lo decías y como decías al principio que quizás ha pasado por otras manos que solamente buscaban un fin económico y con ustedes ha encontrado el verdadero objetivo que es cuidarse y mantenerse como un espacio cultural e histórico que nos representa a todos los villamarienses la verdad que si alguna persona tuvo la posibilidad de conocer el chale antes de que entremos nosotros y entra ahora de verdad de corazón no lo va a poder creer el cambio abismal que tiene es impresionante la verdad que da gusto de por si es una casa hermosa y muy 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 bella muy estética pero ahora le hemos resaltado mucho los detalles finos le hemos recuperado molduras hemos recuperado los pisos los baños no no la verdad que no bueno el hecho de que no se llueva ya es un montón muchos de los cielorrasos se lo hemos hecho de cuenta también así que bueno estamos muy contentos por eso muy angustiados por la situación pero creo que todo trabajo si uno le pone el empeño y el alma y el corazón y la energía va a funcionar bien y en relación a los mitos que vos decías bueno tiene que saber qué uno saber qué ve qué escucha acá adentro yo estoy todo el día acá adentro y no escucho ni veo nada pero seguramente va a haber gente que sí así que la energía está puesta muy positiva para que todo funcione perfectamente Martín ha sido muy amable que tengas buenos días te agradecemos el contacto gracias